Hola queridos amigos donde está tu tesoro Allí está tu corazón Y si tu tesoro es Cristo el autor de tu vida Tu rostro mostrará la sonrisa del cielo Si Queridos hermanos soy el Padre Chucho desde el Santoro de la Dina Misericordia aquí en Bogotá Colombia Y quiero invitarlos para que meditemos en esta palabra de Dios En esta palabra del Señor Si el autor de tu vida es Cristo De verdad tu rostro cambiará Dios cambia la suerte Dios puede cambiar hoy tu suerte Cuando Dios liberó a su pueblo y si tu te dejas liberar hoy de las esclavitudes Que te dejan agobiado y sin fuerzas Tu boca se llenará de risas Y tus labios de cantares El pueblo de Israel estuvo en esclavitud con el faraón en Egipto con Rancés Después con los asirios, después con Nabucodonosor Balthasar se burlaba de Dios Se burlaba del Señor Y apareció cuando Balthasar en el templo se burlaba como hoy muchos del mundo, príncipes del mundo pisotean a los hombres de Dios Balthasar se estaba burlando y pisoteando lo de Dios cuando una mano escribió en la pared ¿Se acuerdan? Menete, Kelt, Parsí Y no sabía que estaba, esa mano que estaba escribiendo ahí Él estaba en el templo de Jerusalén burlándose de Dios cuando la mano escribió Y nadie sabía, entonces tuvo que llamar al joven Daniel El profeta Daniel En el capítulo 5 del libro de Daniel, leanlo Y Daniel le dijo, rey tus días están contados Porque los que se burlan de los mensajeros de Dios Los que se burlan de la palabra de Dios Tus días están contados Y Ciro, rey de los persas, los sacó y los destruyó Cuando el pueblo estaba en Egipto Dios venció al faraón que no lo vencía nadie Todas las posiciones en el mundo se acaban Hay personas que creen que son como nada más el sirio Que le dio ese cáncer Él pensaba que estaba ganando todas las batallas Iba a llevar a su país a lo que él quería Pero perdió la batalla más difícil La de su propia vida Y murió ¿Cuántos príncipes conoces tú en la tierra? Que se creían los dueños de tu vida Y ya están muertos Y se burlaron de los ministros de Dios El faraón Nadie podía con él Dios sí Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre Y Dios no pasará No pasará Y los príncipes de esta tierra son príncipes de polvo Que se destruyen Pero a Dios nadie lo destruye Y Dios sacó al pueblo Y Moisés iba con el pueblo Y el faraón venía detrás de Moisés Y de pronto Moisés se encuentra con el mar Y Moisés empieza Porque ustedes saben que Moisés tenía dificultad al hablar Sí, 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 señor Ayúdame Y Dios le dijo Ya, ya, ya No es tiempo Ya Moisés Cállate Ahorita no es tiempo de que te pongas a hablar mucho Porque el faraón viene detrás Hay momentos en los que tienes que actuar Y tienes que tomar una decisión Y entonces El Señor le dijo Usa lo que te di Y Moisés ¿Qué me diste? Utiliza lo que te di Utiliza lo que Dios te dio ¿Y qué te dio Dios? Y Moisés cogió el bastón Y con ese bastón Tocó las aguas Y se abrieron los mares Las posiciones del mundo se acaban Pero el Dios Nuestro Rey del Cielo No se acabará Nunca No te preocupes Donde estás No te preocupes Si alguien Ay, es que mi vecino tiene carro Y yo no tengo carro Tú tienes al Rey del Cielo Que está sentado en el trono de gloria ¿De qué te preocupas? Hermanos Recordemos Y llevemos esta palabra A nuestro corazón Muchos en el mundo Pueden creerse dueños de tu vida Y muchos pueden creerse Que están gobernando el mundo Poderosos en el mundo Ese no es el problema ¿Sabes cuál es el problema? A quien le diste tú el poder A quien le diste tú La autoría para tu vida ¿Quién es el autor de tu vida? Si el autor de tu vida es Cristo No tienes nada de qué preocuparte Porque el Cielo Derramará todas las bendiciones Sobre tu familia Y sobre tu vida Recuerda Donde está tu tesoro Ahí está tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!